Seguimos trabajando, terminamos ayer con el rancho y seguimos con los proyectos municipales. Este sábado en el Salón del Centro Comercial, a partir de las 9 de la mañana, se va a hacer lo que se venía trabajando, que es el curso de YOMU, este movimiento internacional que trabaja el tema de trabajar la violencia o la carga demasiado negativa en los niños y adolescentes, mediante algunas técnicas de relajación, que sirve para docentes, para maestros de danza, para el público en general o simplemente para el vecino que le guste el tema de la relajación. El curso va a durar todo el sábado, va a arrancar a las 9 de la mañana, la acreditación va a ser media hora y tantes, 8 y media, se los va a estar esperando con un desayuno y va a arrancar a las 9 de la mañana con todo el equipo de Cynthia Sack, que es la corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos, que es la coordinadora del país de esta cuestión del YOMU. Este es el cuarto encuentro que se viene dando, se hizo en Sacanta, se hizo en Calcini, se hizo en Luque y bueno, ya al Rosario le toca en este momento, este sábado, y venimos trayendo gente que ha hecho los otros cursos y le ha gustado, bueno, que vuelve a hacer. ¿Son diferentes módulos? Exactamente, cada módulo es diferente, tiene una temática diferente, en donde se conjuga el tema de la relajación, el uso de la voz, también que es muy importante para los docentes, pero quiero aclarar que esto no es únicamente para los docentes de la escuela, acá se ha notado, ama de casa, comerciante, a la gente que le gusta el tema o que no conoce sobre el tema de relajación, es muy buena oportunidad para ir, relajarse, porque te terminas relajando y escucha gente que sabe mucho sobre esto, así que es muy importante. Nosotros calculamos que va a venir muchísima gente, hoy en día ya tenemos casi 100 inscriptos desde afuera, sin contar los de Villa del Rosario, hoy empezamos a alargar todo el espacio publicitario del YOMU, para que la gente de Villa del Rosario tenga acceso, y va a ser, como te dije recién, el Centro Comercial, acá a media cuadra de la plaza, en el salón, que bueno, gracias a Julio Vélez y a la gente del Centro Comercial nos han cedido el salón para poder hacer este evento. Aquellos que quieran participar de esta capacitación, ¿dónde se tienen que dirigir para pedir informes, para inscribirse, qué costo tiene? En este momento se está alargando una publicación con el mail de la institucional de la Juventud, digamos, se llama juventud, arroba villadelrosario.gov.ar, que se va a ver después en las publicaciones, puede acercarse a la MUNI o directamente puede llegar esa mañana allá. Esto es totalmente gratis, la inscripción es gratuita, así que puede llegarse el sábado a las 8 de la mañana por primera vez, sin pre-inscribirse, se puede inscribir tranquilamente en el curso de YOMU. ¿Se les entrega alguna certificación? Sí, eso está a cargo de la organización YOMU. Nosotros lo que hacemos es gestionar el lugar, gestionar el espacio, los elementos y toda la parte certificada lo hacen ya con la gente de la organización, que son los encargos de certificar el curso. Desde la municipalidad, ¿cómo se toma contacto con esta gente para traer esta capacitación a Villa del Rosario? Mira, sinceramente esto fue un golazo que ganamos nosotros en realidad, porque la mejor amiga de Cintia Sack ha sido de la ciudad y ha tenido una amistad muy grande con Daniel Garner, el intendente de Sack Anda, y gracias a esas amistades pudimos lograr, nuestra zona es la única zona en la provincia donde se está haciendo esto, muy pocos lugares del país lo tienen, viene de un movimiento mundial, como te digo, en Estados Unidos es el furor, el tema del YOMU, en Europa lo mismo, y bueno, gracias a Daniel que pudo hacer el contacto con Belén, que es la amiga de Cintia Sack, pudimos traer el YOMU a esta zona en realidad, por eso nos repartimos entre las municipalidades las capacitaciones. ¡Gracias!